El espíritu de esta ley principalmente es la estabilidad laboral del personal policial. Es una ley muy esperada por el personal debido a que tiene mejoras en los dos nuevos escalafones para el personal policial. Lo que se va a lograr es que los que tengan más de 5 años de antigüedad pasarían a revestir en la jerarquía de cabo, los de más de 10 años en la jerarquía de cabo primero y estos efectivos pasarían ya a ser planta permanente, que es un gran beneficio. La ley, si bien era una muy buena ley, el problema era que se había convertido en una horizontalidad, o sea, había dejado de tener la forma piramidal que no permitía el avance de las promociones de abajo. De esta forma se reorganizó encuadrándolos en las jerarquías de oficial ayudante, o sea, el ayudante, su inspector, inspector, donde se subsana esa problemática y de acuerdo a la antigüedad se los coloca en la jerarquía que corresponde. En virtud de que va a ingresar, no solamente que a los 5 años queda como planta permanente, eso le otorga al efectivo policial, a la persona, al talento humano policial, le otorga estabilidad en el empleo y, por otro lado, una proyección dentro de su profesión. Yo ingreso en la fuerza, está estipulado dentro de una ley y además tengo la posibilidad de proyectarme a futuro para ir ascendiendo, ya siendo ya planta permanente, estabilidad laboral, ir ascendiendo hasta llegar a su oficial mayor. Se va a analizar cada caso, los legajos, porque se trata de realizar un reordenamiento administrativo dentro de la fuerza de acuerdo a las nuevas jerarquías según corresponda para cada caso.